Para los hinchas de Guadirá, arriba Guadirá señores Para el señor Juan Ortiz que está en el más allá, este tema para él, para Roque Cuellar Y todos los amigos hinchas del robo, los huchas, vamos jines, vamos señores Los Pichones Junior, y a subir, que bonito, que bonito, arriba señores Y el presidente Pepe Claros, los amigos de Villabúz, Villafátima, arriba Guadirá La familia Bernarde, y ese trombón El maestro del trombón, él es José Luis, desde Italia para el mundo Y arriba, arriba señores Adiós los Diablos Rojos Y cantamos, cantamos todos, vamos dice Guadirá, nuestro representante, campeón de nuestra Santa Cruz Guadirá, equipo provinciano, el mejor de la nación Lucharemos muchachos valerosos, y en la lucha siempre vencerá Por la gente del norte, Griseño, el ingenio Guadirá Camaya y lladó, porque me dije mal, Roca, Dado, García, ya va Se rije la pide, mi pedro, soy como un equipo sin igual Camaya y lladó, porque me dije mal, Roca, Dado, García, ya va Se rije la pide, mi pedro, soy como un equipo sin igual Vamos, Roca, Dado, y aquí va Adelante, Guadirá, adelante, siempre irá Pandeón, siempre serán Alexandre Rodríguez, adelante, siempre irá Pandeón, siempre serán Salud señores, por favor, salud señores allá en casita ¡Sube, sube, sube! Los amigos de Guadalajara, su señor Salud por favor, salud por favor ¡Qué bonito, qué bonito! Nuestro amigo Roque Cuellar ¡Ajá, ajá, ajá! La familia Almanza Céspedes Mi padrino Rudy La familia Montelo ¡Ajá! Para la familia Martínez ¡Ojó! ¡Vamos, el filiano! ¡Y ya! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima, queridos!